La gente que quiere pertenecer a la mala, por ejemplo, yo tengo un amigo que hablan de políticas, tranquilo, que eso es así, pero él no sabe nada, él no estudió nada de política. El otro día, te habló el cohete, que se cayó el satélite, yo sé por qué falló, ahí falló algo. Digo, tú trabajas en la NASA o algo. No, 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 yo escuché la barbería que alguna turbina falló. Son esa gente que necesariamente ellos tienen que aportarle algún bloque. Esos son los que le meten al bloque en vivo, en los barrios. En los barrios, y quieren pertenecer. El caso Moisés Alcés. Ay, ay. Ay, ¿por qué te di de esa agua, dirá Luis? ¿Por qué Moisés? Porque él quería... Ay, ay, ay. No, 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 espérate, espérate. Yo no soy el defensor, señor. ¿Por qué Moisés y no Lucas? Espérate. Tienes que ser mariachi, tienes que ser, tienes que ser... No, él es así, él le quiere meter al bloque obligado. Señores, pero déjenme ser, pero ustedes... ¿Qué? Dale. Para ayudarte. Tienes que ser mariachi. Lo siento. Que nos bajen. Ajá, continúa ahí. Mariachi, tienes que ser puntual. No, pero por Dios. Tienes que ser, también tienes que ser sutil. No puede ser, di que montarle una pila a Moisés, porque Moisés... Una cosa es, deseo de pertenecer, y otra cosa es hacer diligencia. No. Dale. Miren qué sentido. Él siempre, él siempre estuvo cerca, él siempre fue parte de nosotros. Ay, sí. Él forzó siempre para estar acá, pero... Exactamente. ¿Recuerda la vez que tú lo llevaste para la vaina de Baboni? Exactamente. Sí, yo voy a llevar un amigo mío. Él siempre ha picado cerca. Pero qué pasa, él nunca tuvo, te lo voy a decir popularmente, él nunca tuvo Lonogra para decir, llegué hasta aquí, o decirle a personas que en ese momento él quizá le debe una fidelidad, o le debe... Una bacanería. Una bacanería, o un respeto, y de decirle, miren mi hermano, tengo que hacer mi diligencia y me tengo que mover. Aquí se está pasando una droga por abajo. Esto es una mancha del diablo. Esto es un punto cualquiera. Esto es un punto cualquiera de este programa. Como dice el tipo, dice que... No, déjenlo así en el bloque. Puedo ver un compaso. Oye, déjenlo así en el bloque para que ustedes vean cómo es que estos tigres trabajan. Yo no, me lo pusieron aquí, yo no pasé para la... Yo no, yo no sé de eso. Moisés Alcés, caso Moisés. Él siempre hizo su diligencia de afuera, porque él cayó en un gancho, cayó en un gancho. ¿Cómo así? Santiago siempre le ha dicho de afuera, tú eres el mejor, tú te amamos, te queremos. Se fue con el amague. Y él se fue con el amague y se puso, mira, como que lo hicieron tenientes. Pero Moisés duro. No, 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 escucha. No le estamos quitando que el tipo es un intelectual, que el tipo es un trabajador. No, estamos hablando de lo que Santiago le decía a él, oh, fulano, tú eres esto, tú eres aquello. Tú eres brillante, tú eres brillante. Es una persona muy radiante. Entonces, ¿qué pasa? Lo teníamos de infiltrado, porque él estaba trabajando para todos lados. ¿Cómo de infiltrado? Sí, sí, sí. No, 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 no. Es que Santiago enfrió a todo el mundo. Y Santiago le decía, tú eres el mejor. El mejor. No te lleves de mariachi. Que yo te voy a poner a grabar una canción con el conejo, el conejo. ¡Conejo, mira quién está aquí! Y él le ponía, ay, conejo, mira, ay, conejo, amigo mío. Pero él sigue trabajando en Deluizni. Pero yo me siento bien por él. Yo también. O sea, yo me siento muy feliz por él, porque él la envió tanto hasta llegar ahora. No, la envió, no, 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 no. Yo lo que es que hoy, yo no te lo voy a apoyar a eso, no. Pero déjame hablar. No, deligenció, deligenció. O sea, esa palabra ni existe. Esa palabra ni existe. ¿Ya? ¿Está dónde? Yo lo que no veo bien es que él hablara tanto disparate. Ay. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? De toda esta plataforma, de todo el qué sé yo quién, de todo el patatán, para al final, tú dar a entender o mostrarnos nosotros que tú hablabas toda esa mierda porque tú querías estar en el lugar que estamos nosotros. No, pero después... Él quería pasar por esa puerta. Ok, de las cosas que él dijo de esta plataforma, ¿cuáles tú puedes...? Yo veo con lo que cuando él se refirió a mí, él dijo, ay, qué bueno que te dieron en un espacio, en tal plataforma, pero recuérdate que tú no puedes matar a nadie por estar en una plataforma, qué sé yo qué. ¿Tú traicionaste por estar en esta plataforma? No, no, él está trabajando... Ah, porque tú no puedes hacer eso. Te descubrimos. No, no. Tú eres bueno. Te descubrimos. Tú si eres digno. Por él sigue trabajando en Deluini, señores. Tú si eres menos. Él está en Deluini. Él está allá. Yo creo que de hoy él no pasa. Yo creo que si él sigue ahí, el que no tiene vergüenza es el Deluini. De ayer. Yo entiendo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, yo no lo voto. ¿Cómo así? Yo no lo voto. Así le hicieron un par de nosotros. Eso de nada, ningún paro. Dice que soy yo ya. Yo tengo dos meses aquí, no tengo ni cardé. A mí que abrirme. Oigan algo, oigan algo. A ver, ¿tú quieres tocarle a ella? Yo no creo, yo no creo. Ah, pues yo soy hijo del gordo. Que él pueda trabajar de las dos plataformas a la vez. Ajá. Sí, no creo. No creo por ciertas rivalidades que hay. Ahora, a lo foque es una cosa y el programa que se está sacando Chipa con el que él estaba es sin filtro. Wow. O sea, no podemos obligar una cosa con la otra. Puede ser, digo yo, que como es sin filtro, que se tira con el otro programa, puede ser que él pueda trabajar en los dos. Ahora, hay que ver si está en la disposición del dueño de la otra y que déjalo ahí. El problema no es él. El sueño de él sería trabajar en todos los programas que hay en República Dominicana. Andalo todito. A él le encanta la comunicación. A él le encanta la comunicación. Y para él sería un orgullo trabajar en todos los programas abiertos. Pero, ¿qué pasa? Nadie quiere ver a su muchacho brillando en una tierra ajena. Porque si él viene un día aquí y hace un point line bacano. Y allá falló. Se ponen celosos. Sí, es verdad. Y allá falló un tiro. Y allá falla el tiro. Es verdad, es verdad. Y allá falla el tiro. Aparece un afinador, uno que el del parqueador un día le dice el dueño. Él puede. No, pero yo entiendo que Luis ni como profesional que él es. Tú deja todo por allá. Él entiende. Miren, mi hermano. Él puede. Quieren que te vaya bien, pero nunca mejor que él. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Si no rompió hoy, rompe mañana. Punto. Él lo único que tiene que aplicar es la vaina de los hombres de la aldea. Él va aquí y saca un personaje aquí que se ponga peluca y ella que sea hombre. Pero como todavía no sabemos a dónde que él pertenece. Ay, no. Sí. Mira. Ya. Si él se saca dos personajes y dice que aquí es Moisés y ahí es Moisés. Ahí en la pega duro. A esa niña le tiene un conco al lado. Sí, sí. Desde ayer, ahora te digo lo que dijo Moisés. Yo creo que ese era el desahogo que tú tenías que hacer ahorita. En el otro bloque. En el otro bloque. Claro, claro. Ese era el desahogo ahorita. Pero yo lo que estoy diciendo es lo que yo vi en los comentarios. Yo estoy replicando lo que el público comentó. La que más replica es montando pila. El deseo de pertenecer pone al débil a desvariar. ¿Por qué? Él siempre soñó con estar aquí. Siempre él sacaba un rumor falso. Dice que me están haciendo una oferta y yo no la voy a coger. Me están dando dos millones de pesos diarios y yo no la voy a coger. A lo foco el que me ha ofertado. Espérate, espérate. Entonces tú dices. No son bolas que se tiran a rodar. Espérate. Tú y yo lo sabemos que son bolas que se tiran a rodar. Para ver quién es que va a picar esa ganzúa y quién se va a enganchar ahí. Un día hacer el desahogo dijo. Dos millones de pesos me están dando semanal. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Espérate. Y mi amigo, ahí se me fue el nombre, que trabaja con él, el más bacano, el que más sabe de vestir. Alex Macías. Y Alex Macías dice. Pero, ¿por qué no te fuiste entonces y te están dando dos millones de pesos? No, porque me debo a usted. Con esa actitud de Alex, saludo para Alex, con esa actitud de Alex. Pero debiste irte. Mi socio Alex Macías. Llévate de mí. Todavía hay otra cosa que va a pasar. Él ahora se convirtió un enemigo no oculto. Un enemigo declarado de todo el que está aquí. ¿Por qué él va a venir aquí ahora a lo siguiente? Los secretos tuyos, tuyos, él lo va a violar. ¿Lo va a violar? Oye, oye. Escúchame a mí. Yo no ando hablando como tú, que tú no quieres que te paras en todos los pasillos. De verdad. No, no, no. Pero es que yo no lo entiendo. ¿Cómo se gestionó eso de él? No, no, no. Porque es que él y a los foques tienen una amistad bien bacana. Y él tiene un contrato. Viene, viene, no, no sé. Lo del otro lado no sé. Pero de este lado, Moisés y a los foques tienen una amistad bacana. ¿Tú crees que a los foques se lo hizo a Luizni como Vitaly se enteró que le sacaron de su video? ¿Tú crees que Luizni se enteró por la publicación? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo me imagino que el niño está en el pabajo. Dice, oh. Yo creo que sí. A él lo van a hacer. Dame un segundo. A él lo van a sacar como Chico Sandy. Es lo que un fresco. Nadie se te ocurre. Míreme, míreme, míreme. Es lo que un fresco. Atención, Santiago Matías. ¿Cuál es mi cámara? No, todas son mías. Óyeme a mí lo que doy así. Violó un código no escrito de la calle. Si usted se va a mover y va a hacer su diligencia, la diligencia se hace en declarar. Diez días antes. Nadie, lo oye lo que hay. Me voy a mover, me voy a mover. ¿Cómo que diez días antes, busadorazo? Me voy a mover. Voy a hacer una diligencia. Trabajo. Mira, mira, mira. Sosa Gucci Prada. Sosa Whisblad. El dueño de los códigos de vaina. Dale, dale. Mi respeto para Sosa que está allá. Ya mismo viene para afuera. Pero oye lo que hay. El código mío dice lo siguiente. Pero qué puerca. Por ejemplo, cuando yo voy a salir de viaje, yo se lo informo a ustedes, como ustedes son mi mamá y mi papá. ¿Sabe para qué? Para que ustedes sepan que el loco de ustedes se va a mover. Entonces, si somos bacanería y estamos todos los días aquí corriendo en la misma casa, yo no me puedo dar cuenta de que María Chi filmó ahora con tal vaina e hizo otra diligencia para allá. Por cierto, tiene que seguirme en Tito. Me voy para Tito. Vivo en Tito. El equipo entero se enteró porque reconocido le mandó el ring. Le dijo que colaboren, miadito. Violó un código. Lo primero que él debió hacer, no sé si lo hizo, pero lo primero que él debió hacer es sentarse con su gente y decirle, mis hermanos, me voy. Me voy. O hacerlo en reunión, como Donati. Tiene que darle, siempre que tú estés en un lugar, tú siempre tienes que darle la prioridad a esa gente donde tú estás. Por ejemplo, si él trabajaba ahí en esa plataforma, él debió dejar o debió explicarle a la gente que estaba allá para que ellos pudieran, por lo menos, igualar la oferta que le hicieron aquí. Él debió de haberle mandado una nota de voz cantándole, adiós, adiós, amigo. No te extrañaré. Señores, ustedes se están riendo de algo muy ligero. Eso es traición. Traición, traición en Santiago, traición en la capital. Mira, eso es algo más grave de lo que estamos pensando. Sí, sí, a fondo, oye, a fondo. Eso es traición. Así mismo le va a se afoca y se va a ir pensando. ¿Qué pensará Tecachi ahora? Oye, qué. Que viniste en el trabajo. Tecachi, ¿qué le habló tan amistoso a él ayer en esa cabina? Ahorita lo llama a decir que el gol y la flaca le dice, serás el mejor. Ay. Ven acá con nosotros. Es un like, el de Navidad. Es de Tito, es para cumplir la hora y ya. Estoy intentoso. Sígame en Tito, María Chibuda. Lo que pasa es que tú te llenas de odio porque no cabes en Tito. Porque la barba tuya no cambia de colores como la mía. Ahora, ya Lenny debe de hacer un regalo porque le dieron, le mandaron 25 mil dólares ayer por Tito. Tiene que venir mañana y que sea con una rosita de plástico aquí. Tiene que mandarnos un par de pesos. ¿Y qué loco? A ver, no te estoy limpiando que tú picaste también. Esper, espera, espera. Time out, time out. Ahora nos vamos a olvidar de Moise, Moise se puede ir ahí, oíste. Te mandan todos esos cuartos. A ti me importa. Hicimos una diligencia. Le mandaron, fue este que me lo dijo. El Tito que es el primero. Y hablo secreto, tú si eres hablador. Hicimos una diligencia anoche. Espérate, espérate, entonces escucha algo, escucha algo. Nos vamos como la gente de Rera, diligenciando. Diligenciando. La próxima paella de este fin de semana tiene que ser pagada por Yarlene y Valga. ¿Y por qué tiene que ser un fin de semana? ¿No podemos comer en la semana? No, porque yo sé que lo viernes tú te quieres ir. Vete lo viernes. Vete, no vengas lo viernes. No, el próximo viernes estamos en Miami. Pero no podemos comer la paella, no la podemos comer. Este viernes, este viernes. Descansa ya, descansa, descansa. Esta paella, Elvin, trata de llegar a las 10 de la mañana para que pueda comer. Yo como en mi casa. Señores, ¿quién otra gente usted lo ha visto así en los medios que ha forzado como portada en los sitios? El pájaro que la tiene contigo. Güey, güey, güey. ¿Quién? ¿No me preguntaste una vaina? ¿Quién? El pájaro que la tiene contigo. Porque el pájaro ese, el de allá, no lo voy a mencionar. Sí, el de San Francisco. Él ha forzado. Un día le dimos un novio ahí, que nos fuimos latrompando en Buruján. Sí, sí, sí. Hicimos una vaina, le grabamos. Por favor que está tirando toallas. ¿Por favor que lo ayudamos? Le dije, es un gusano. No podemos darle dando mucha pauta a ese tipo. Él perdió el respeto de la gente. Porque cuando tú vas a dar una noticia, tú vas a hablar de quién sea, mami, King Jarlene. De quién sea que tú quieras hablar. Tú tienes que hablar cosas. Con base. Tú tienes que hablar lo que es. Tú no puedes venir y que, como nosotros decimos, para meterle al bloque, dices que inventaste una vaina. Y tú no viste el otro día, dices que le quitaron noticia de último minuto. Atención, país. Le quitaron el Lambo a Mariachi. Digo, el Lambo nunca fue mío. No me quitaron nada. Entonces, ¿cómo es? El Lambo nunca fue de nosotros. Lambón. Esas son vainas que hacen que personas como el pierdan la credibilidad. Sí, pero él come que coge golpe de todo el mundo. Porque yo también lo encerroné ahí en Middle Green, en la Venezuela. Y le di en su cocotazo. Claro que sí. Lo encerronamos y lo cachamos. Claro que sí. Claro que sí. ¿Pero quién fue ese? ¿Quién fue ese? Él lo dijo porque ese video. Él lo dijo. Mami, King con unos tígares. ¿Qué me sucede? Te tengo la tuya porque si yo te doy es violencia de género. Joder conmigo. Sigue jodiendo conmigo. Le va a pichar a la manilota. Sí, a la loca. No importa. Vengan todos uno por uno. Yo los cojo a la tropa. Los pleitos míos ya es la mami King que los va a echar. ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ha visto? Yarlene. Dice que eso es un reforzador así de los medios. No me llega a ninguno a la cabeza. Ay, a mí no. Es que no le llega nada a la cabeza. Hola, mami. Yo ando a mí forzando. Ella está forzando todavía. Ayer subió un post dedicándome a poses. A ella le encantan esos posts, mi amor. Ay, Dios mío. ¿Ya sabe que esos son los únicos que lo que hacen vivo? Ya que ustedes no se acuerdan. Yo tampoco sé. Vámonos póndole gusta a la gente. Vámonos para la calle. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, Marichibuda. Y a mi TikTok. Bueno, hermanito, tú estás lo jodiendo, ¿eh? No, pues de aquí que le estamos diciendo. No, pues férate. ¿A ti qué? Marichibuda. 809-566. No, muchachos. Marichibuda. 9-3-9-3. Yo nunca lo he dicho de que siga un mental lado, pero vamos para el TikTok. Date tranquilo. No, porque el TikTok y Bain no da bien, pero... Elvin MVP uno y el Goldoro uno. Esos son mis dos TikToks. ¿Y por qué el Goldoro? Tú eres el Goldoro. Dame un segundo. ¿Por el no el Goldoro? Ese es el Goldoro. Por eso fue que te quitan la cadena. Ese es el Goldoro. Devuélvele su TikTok. Devuélvele su Bain al Goldoro. Ok, déjame hablar. Ya lo olvidé de la cadena. Él no quiere saber de ti, güey. ¿Me vas a dejar hablar? Elvin, entiéndolo. Él no quiere saber de ti. Acuérdate algo, que hay una página que se llama La Pareja de Oro. Ay. Entonces, La Pareja de Oro, hicimos ese TikTok y le pusimos el Goldoro uno. Es el TikTok de los dos. Por ahí es que yo hago la batalla. Así que sigamos. Oye, ahora los... Fulano de tal uno, fulano de tal dos. Tiene que tener tu vagina. Ok, nos fuimos para la calle. Vámonos con la gente. ¿Cuáles son los forzadores? De los medios. De los medios. Ay, hay mucho. Saludos. El diablo se fue de una vez. No, pues sé que yo ese. Fulzó, falzó. No, sé que yo ese fue. Dale. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Estamos con gente una olla. Hola. Este es el mejor programa hoy, te da bolita del mundo. Hello, buenas. Buenas. Nabil, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Prende el piano? ¿Prende el piano? Buenos días. ¿Cuántas veces? Aquí no vive ningún cristiano. Hello, buenas. Hello, buenas. Ya dañó a Nabil la llamada. Buenas tardes. No, con gente una que está. Pero mueve el piano. Lo guardo ahí. Saludos. Saludos. Buenas noches. Hermano, ¿cuáles son los forzadores? No, muchachos. ¿Cuáles son los forzadores? ¿Qué te ha visto en los medios? Esos forzadores del mismo. Yo tengo uno que no sé si de los medios, pero de las redes. Ay, ¿quién? Que le dieron una oportunidad por ese tipo de pues, que uno le dicen a... ¿Quién? 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 Ese, bueno, es el chamaquito de San Grito, ¿vale? ¿Quién dice? ¿Cuál es ese? El que grabó, maldita sea, ¿no era? Algo así. Oh, ya yo sé cuál es. Tú no sabes. No tengo ni idea. Sí, el que grabó un disco, mira, ni te acuerdas. Yo estoy... Maldita sea, ese es el mismo tipo. Sí. Morineo. Ajá, Morineo. Hola. Buenas. Es lo bueno. Ah, bueno. Pero es que, ¿qué tal la gente? La gente de Moca está en casa. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí. ¿El viajero es de hondo? No. Un saludo para la lámpara humana, el en sí más caro de todo el país. Ese es uno de los que te da por el hombro. Ponme un dembow. Que él sabe la calidad. Hermano, forzadores de las redes. Mami King, óyeme, pero tú le respondes a todo el mundo, menos a la mami Jordan. ¿Y qué, mamá? ¿Cuántas veces que lo voy a responder? Que yo no te voy a responder. Yo quiero que ella salga a buscarme, mi amor. Date quieto, que yo no quiero responderle a ella. Que me salga a buscar a ella, que yo no tengo que salir a buscar ella, la que habla de mí, no yo de ella. Cuídate. Sí, sí, sí. Ven tú, ¿quieres que te dé a ti? No, pero de por Dios, señores. ¿Está hablando mucha mierda? Repeten a la invitada. No, no, mucha mierda. Que yo le respondo a todo el mundo, no le respondo a ella. Repetemos a los oyentes, por Dios. Lo que pasa es que sus seguidores quieren view porque la están viendo que da y la quieren ayudar. Lo bueno. Vamos, siguen muy interactuando con el pueblo. Los force, los que quieren pertenecer a la mala. Buenas tardes. Ah, no, pero tienen que llamar uno a uno, no pueden llamar toditos juntos. Ok, ahora sí. Buenas tardes. Baja un ching en radio, mi socio. Un ching ching en radio. ¿Estás forzando mucho? Tú estás forzando mucho. Mira, tú también estás forzando porque te escuchemos aquí, no te escuchamos. ¿Tú sabes quiénes están forzando mucho? ¿Quién? Los que tienen una Cerebeo, tienen una Runel y le ponen un frente que no es de la guagua. Le ponen el frente del ESU. Lo que tienen un Alan Cruz, el del 2010 y la ponen en 2023. Le estamos dando seguimiento, los bomber no maché. Atención, Melo y Flo. ¿Quién tiene un Mercedes disforzado? Güey, 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 güey. Buenas tardes. ¡Tú verás! ¡Tú verás! ¡Un saludo para el equipo más caro! ¿Qué tenemos, compañero? Los force. El deseo de pertenecer. ¿Quién están forzando? El hermano de Josepiano. ¿Qué? ¿Samuel Mata? Sí, sí. ¿Samuel Mata? Samuel, Samuel, Samuel. ¿No es Samuel? Samuel Mata. Sí, sí. Es un forzador él, en verdad. Samuel Mata. Sí, sí, sí. Él es un forzador, en verdad. ¿Y que lo confirmamos? Sí, sí. Le demos un visto bueno y aprobado. ¿Tú sabes quién es tan forzador? ¿Es lo bueno? Forzador. ¿Es lo bueno? Buenas. ¿Tú sabes quién es forzador? Los que salen en reconocidos. Saben que lo están grabando en reconocidos. Están diciendo, ¿me vas a grabar? Sí, te voy a grabar, por tu madre. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están los hediondos más bellos de la República Dominicana? Ay, gracias por decirme lindo, mi amor. La chamba del doctor. No, yo le chamba. María, te amo con todo mi corazón y a tu madre. Yo también te amo, mi amor. Sí, sí, sí. Te amo. Gracias por eso, amor. Samuel, ya le voy a que suena el paguete. Si es colombiana, me gusta más. Mi amor. Ay, mi amor, ¿cómo sabes? Nabil, te amo a ti también. Porque yo soy... ¿Tú no tienes mujer, Nabil? ¿Tú no tienes mujer, Nabil? Nabil, por el momento. Chicas, chicas, chicas. A las mujeres también las amo. Al gordito es hermoso. ¡A la verdad! ¡A la verdad!